Los muradores del abanico de Herrera en Santo Domingo dicen estar muy preocupados por el desbordamiento de una peligrosa cañada, la que ya se cobró la vida de un niño hace unos, hace varias semanas. Y desde allí precisamente nuestro compañero Leito Mejía nos reporta. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente aquí me encuentro en el abanico de Herrera, en la cañada que se está desbordando ya definitivamente, como ustedes pueden ver, van a ver en unos minutos en sus pantallas, la gente está aquí muy asustada y muy preocupada a propósito de los efectos del huracán Matthews que está asustando algunas zonas del país. Y esta cañada ya se ha desbordado y tenemos algunos residentes por aquí que nos van a dar su opinión. Caballero, dígame esta cañada que el peligro que representa... Esta cañada representa mucho peligro para nosotros, porque el agua de la 27 nos la están tirando todita para acá. Todita, los ramales que hicieron allá arriba, todita la enviaron para acá y eso no va a estar afectando demasiado. Ok, vamos a ver que la otra persona, dígame, doyendo. Le damos un segundito, por favor, para que ella pueda... El problema de nosotros es que la cañada que nos está afectando, porque todo el desagüe de la 27 nos lo han mandado para acá. Queremos que una ayuda rápido, porque estamos en peligro, aquí no se duerme a ninguna hora. Y déjeme decirles que en el gobierno de Leonel, Canadá, mandó el dinero para taparnos la cañada y le taparon a los riquitos. Así que esperamos una ayuda rápidamente. Aquí se le hace un llamamiento al gobierno de la República, Danilo Menida, que trate lo más posible de resolver este problema, porque ha habido vida humana, pérdida aquí. Esta es la situación, si podemos decirle al camarógrafo Víctor, por favor, que haga un paneo ahí donde está el agua de esta cañada. Vamos a ver, los niños, déjenos ahí, por favor. Miren cómo está esta cañada que está empezando a desbordarse. Y dicen ellos que hace unos minutos el agua estaba tan abundante, tan desbordada la cañada, que se subía prácticamente por todo lo que es esta calle y con estos moradores están bien temerosos por esta situación de la cañada del barrio Libertador de Herrera. A propósito de estos aguaceros, yo llamo a las autoridades a que vengan en su auxilio. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Muchas gracias, Leighton. Bueno, pues ojalá que este llamado sirva para que realmente se preste la debida atención en esa zona.